Una historia te quiero contar de lo que me pasó al llegar a Montreal A las 5 de la tarde, la hora pico un beat tropical pa' quitarme el frío Una bachata, un son un merengue, de todos lo tienen Sonando esta gente, sabrosura y dimensión latina Ja ja, pa' las nenas finas Ven y avísale a la gente que prenda la radio, que fome el ambiente Se va la pena, la cosa se puso caliente No hay que ser un catedrático, ni tampoco un matemático Hable francés, español, da igual, mi gente latina vamos a cantar